Yo busco tu calor, tu cariño, tu sonrisa que me da vida mía De día, yo busco tu calor, tu cariño, tu sonrisa que me da vida mía De día, yo busco tu calor, tu cariño, tu sonrisa que me da vida mía Solo tú y solo yo No me doy cuenta de nada Pasar tiempo de hacer en tu mirada Solo tú y solo yo No me doy cuenta de nada Pasar tiempo de hacer en tu mirada De día, yo busco mi valor y cariño Tu sonrisa que me da vida no ya De día, yo busco mi valor y cariño Tu sonrisa que me da vida no ya De día, te busco mi vida De noche, de día Yo busco mi vida De día, yo busco mi valor y cariño Tu sonrisa que me da vida no ya Hermanos, el Espíritu de Dios Siempre ha estado en ayudamiento Esta obra nació en el corazón de Dios Pero los primeros tres años Nosotros éramos los pastores Nosotros usamos el entrenamiento que recibimos La escuela que recibimos Para invertir ese conocimiento en la iglesia Y el Espíritu Santo estaba Él estaba ahí, por supuesto Y ministraba Estaban los dones del Espíritu Y necesitábamos bautismos del Espíritu Santo A las personas que venían Y liberación Que es un poderoso mover del Espíritu Santo Dentro de la iglesia Pero definitivamente la iglesia La manejábamos nosotros y no él Antes estaba Perú Liberaciones La gente era ministrada en sanidad interior Recibían bautismo del Espíritu Santo Y enseñanza bíblica Pero el pastor Era el pastor Ricardo y la pastora Patricia Hoy El pastor es el Espíritu Santo Y ahí entonces viene todo nuestro entrenamiento Y empiezan las estrategias Nosotros habíamos crecido con grupos de oración Así conocimos Y servíamos Fomos líderes de muchos grupos de oración Y abrimos muchos grupos de oración Cuando éramos líderes En el pastorado hicimos lo mismo Grupos de oración Luego Del auge De las células que venían de Corea También Lo que hicimos implementar Como que preparamos la plataforma ¿No? Sí Pero realmente Dios no estaba en el asunto Para nosotros En las células También hicimos actividades muy graciosas ¿Tú recuerdas algo? Claro Nos salíamos Teníamos nuestro grupo de mimos Y ellos presentaban la obra Con la música Y luego les predicábamos Y todo el grupo que nos acompañaba Se ponía a repartir tratados Bueno ¿Cuántas cosas lo hicimos cuando los apagones También me acuerdo La marcha de antorchas Y cantábamos Y la gente se tenía que asomar Y tenía que aguantarse Nuestro ruido Nuestra música Luego los niños les daban los tratados Ricardo predicaba con un megáfono Pero ¿Qué resultado en verdad tuvimos de todo eso? Nada Y predicaba Yo creo que predicamos con fuego Porque yo tomaba ese megáfono Y con toda mi alma Y yo me acuerdo En los teatros La gente hacía la fila Para ir a un cine Y pues como estaban ahí quieticos Tenían que oírme Entonces tomaba mi megáfono Y les predicaba Y les dábamos los tratados Pero Sí, quizá unas tres, cinco ovejitas Se consiguió toda esta cosecha Pero un esfuerzo muy grande Y pocos resultados Eso eran las estrategias Eso eran los métodos Que nosotros tenemos Luego vino el día en que Por tres meses Empecé a buscar al Espíritu Santo Cautivó mi corazón Y un día me dijo Que trajera su presencia a la iglesia No busques números Trae mi presencia a la iglesia Yo no sabía Que lo que me estaba diciendo Era que lo que me estaba pasando Ahí en mi estudio Podía pasar en un púlpito Y pasar en un estadio Yo pensaba que era solo para mí Cuando él me dio esa orden No entendí que era Entonces fuimos a orar Seis hermanos Y Durante una semana Estábamos en ayunos Y Yo recuerdo Mi primer plamor Porque nos diera su presencia Y lo único que nos dio Fue una palabra Quieres mi presencia Tienes que ser humilde Porque el Señor dice Que Él habita Junto a la humilde Él hace habitar ahí Su Espíritu Entonces volvimos al segundo día ¿Tú recuerdas? Sí, estábamos ahí El segundo día Y el Señor nos dijo Que teníamos que tener fe Si queríamos su presencia Teníamos que ser Un ministerio de fe Jamás dudar De su grandeza Y tener muy en cuenta Nuestra fe ahí Viva para Para servir Y saltó al Espíritu Ese versículo Que dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Amén Y luego vino Rendición Tenía que ser Una iglesia rendida a Dios Si el Espíritu de Dios Si nosotros no rendíamos a Él No podríamos mantener Su presencia Él iba a tomar un camino Nosotros otro camino Y esa parte Fue el tercer día Pero yo esperaba Bueno Señor Listo Pero ahora Danos tu presencia Y entonces vino El cuarto día El Señor nos dijo Que no tocáramos Su gloria Que si queríamos Tener su presencia No podíamos Tocar su gloria Así que Estaba todo listo El escenario Estaba listo Nuestros corazones En otras palabras Estaba listo El altar Estaban las brasas Estaba la madera Estaba el sacrificio Nuestras vidas ahí Ahora solo faltaba Que suplara El fuego de Dios Sobre el aislamiento Y eso sucedió El 28 de febrero Del año 93 1993 Bogotá Colombia Bueno la mañana El 28 de febrero Del año 93 Fue un sermón Como lo llevaba preparado Pensando que Sería un sermón Más dominical Pero era Quería hablarles De lo que estaba pasando En mis tres meses Yo no estaba pensando Que ese día La presencia de Dios Fuera venir Estaba lejos de eso Yo estaba en mi sermón Cuando entró una señora Por la parte de atrás Con los zapatos en la mano La iglesia Eran unas 70 personas Y esta señora Era una empresaria Muy amiga nuestra Ahora No la conocíamos Estaba muy Enojada Porque venía De una iglesia Donde ella se congregaba Pero que no predicaba Y tenían obras De teatro Los jóvenes Todos los domingos Y actividades Y películas Pero no había sermón Y entonces salió Muy enojada Y dijo Yo necesito Oír la palabra La palabra de Dios Y a una cuadra Oyó la voz de Dios Y sintió su presencia Y le trajo Hasta nuestro lugar Y cuando entró El señor le dijo Quítate tu calzado Porque el lugar En que estás Es santo Y ella se quitó Los zapatos Hablo de una empresaria Una mujer madura Seria Con los zapatos En las manos Entró llorando Yo no sabía Yo la vi allá Con los zapatos Me pareció extraño Seguí predicando Y en ese momento El Espíritu Santo Entró en el lugar Bueno esto ha pasado Muchas veces Pero esa fue Nuestra primera vez Que marcó la historia Pues fue tan tremendo Que podemos marcarlo Como el día Que Avivamiento Se quedó Sin quien tocara Y sin quien cantara Porque nuestros músicos Soltaron sus instrumentos Bueno nuestros músicos Eran dos o tres Pero estaban atacados Llorando sobre el piano Sobre su batería Impresionante Y comenzó Como esa gloria Como no se No se puede explicar Con palabras Pero comenzamos Todos a llorar Como la gente A caer ahí De rodillas Cara a cara Como sintiendo Esa presencia Del Señor Eso claro Para uno es sorprendente Porque es que Ahí también se quedaron Sin pastor Porque ya nadie Me hacía caso Yo todo estaba Postrado Entonces yo Yo me rendí Señor Esto eres Tú el que lo estás haciendo Y ahí mismo Recordé La palabra Trae mi presencia A la iglesia Eso me gustó Porque ya supe Que era lo que estaba pasando Y ya supe Él está aquí Él está aquí Él está aquí Y usted y yo Ahora mismo Mientras estoy hablando Yo siento Que él está ahí Entrando al auditorio Para decirles Él vino Y cuando él vino Ya estamos hablando De una persona real Invisible Pero real Real Estaba ahí Ahí nosotros Le rendimos La iglesia El ministerio Tú eres el pastor Manda Que tus siervos Escuchen Amén Y lo que yo Puedo concluir De eso Es que Nunca más Volvimos a tener El pastorado En nuestras manos Tomar las decisiones Que se toman Es siempre Porque el Espíritu Santo de Dios Va delante de nosotros Y yo sí creo que De alguna manera Él nos ha enseñado A escuchar su voz Y seguirle Ha sido como el camino Más seguro Para todo lo que Hemos estado viviendo Lo importante De entender Lo que es la rendición Al Espíritu Santo Que fue pues parte De esas palabras Que nos dio el Señor Y de ahí en adelante Pues bueno Ahora lo mejor De todo esto Es que El Señor vino Pero vino Y se quedó Se quedó Tienes que entender esto Es que no es Un día De una experiencia Que estamos haciendo referencia Estamos diciendo El día que Él vino Para quedarse Se quedó Y estamos hoy Cumpliendo 19 años Después de que Él vino Para quedarse Yo no sé Si ustedes están listos Para lo que viene Pero prepárense Porque Él Viene ahora Su voz Y